Cocinando con Fania Las venitas delgaditas que van al cerebro que se destapen Es un remedio super fácil, dos ingredientes y son ingredientes conocidos por todo el mundo Así es de que el día de hoy te voy a enseñar como lo prepares y como lo debes de tomar Acompáñame a ver los ingredientes de cuales estoy hablando Y te invito a suscribirte si no lo estas También activa la campanita de notificaciones para que todas mis recetas te lleguen derechito a tu casa ¿Sale? Acompáñame a ver los ingredientes de los que te estoy hablando ¿Qué tal amigos? Pues bien estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para evitar las náuseas Para combatir las náuseas que ya tengamos También para prevenir pequeños derrames cerebrales Ayuda muchísimo a limpiar las venitas que van derechito al cerebro Que hay esas venitas delgaditas Y lo que necesitamos nada más son dos ingredientes que es el limón y la zanahoria La cual vamos a quitarle la piel Cuando ya tenemos la zanahoria peladita simplemente la vamos a rallar en un rallador Yo tengo este y este es el que voy a usar Esto se debe de hacer en el momento en que se va a tomar Y ya que tenemos nuestra ralladora como les digo es una ralladora muy finita La vamos a poner en un vasito, en un contenedor así donde quepa Y vamos a rallar la cáscara de limón también Sin que llegue a lo blanco De esta manera Ahí está vivo Vamos a poner en un vasito En un vasito y ya que tenemos la ralladura de limón la vamos a poner también allí en el mismo contenedor y vamos a cortar este limón porque vamos a utilizar la mitad del jugo más bien la mitad del limón y se lo vamos a exprimir aquí directamente en nuestra mezcla la vamos a revolver bien bien y ahora sí les voy a explicar cómo se debe de consumir esta mezcla amigos pues ya estoy lista para empezar a probar esta zanahoria rallada con cáscara de limón buenísima para oxigenar nuestro cerebro también nos va a ayudar muchísimo a destapar las pequeñas venitas que van derechito al cerebro que son las más delgaditas y las que luego se tapan a veces y lo cual nos está ocasionando muchos dolores de cabeza es un remedio súper facilito de hacer y lo único que tienes que hacer es comerte este todos los días en ayunas la verdad a mí me gusta si tú quieres le puedes poner una pesquita de limón pero digo de sal pero es mejor que lo consumas así tal como quedó como les digo a mí me gusta y esto se debe de tomar todos los días en ayunas entre mal lo tomes mejor te vas a sentir mejor entre mal lo consumas es un remedio también preventivo lo cual se lo pueden dar a los niños a la gente mayor de edad si prevenimos que nuestros vasitos sanguíneos que van nuestras venitas delgaditas que van al cerebro si prevenimos que se tapen pues vamos a prevenir dolores de cabeza vamos a a prevenir esos pequeños derrames cerebrales que luego a muchas personas les da la verdad es que yo esto lo consumo todos los días por aquello de las dudas y como se dieron cuenta es muy fácil una zanahoria la ralladura de un limón debe ser un limón verde y el jugo de medio limón la verdad es que como les digo a mí me gusta es de que si si a ti te gustan las zanahorias te guste el limón consómelo todos los días y vas a ver la diferencia en unos 15 días como te sientes la verdad es que miren bien facilito que me lo termine espero que lo hagan espero que lo disfruten como yo y utilicenlo todos los días no tiene contraindicaciones para nada se lo puede tomar todo el mundo comer todo el mundo niños grandotes medianos adultos esto también les hace bien a las embarazadas así es de que no tiene ninguna contraindicación además es muy sabroso ingredientes que donde quiera los puedes encontrar aquí el secreto es como lo consumas todos los días en ayunas es mi recomendación amigos gracias por acompañar un ratito aquí en la cocina a disfrutar de esta deliciosa zanahoria con ralladura de limón a mi me encanta prepáralo te va a encantar también a ti y aparte te vas a sentir mucho mejor amigos donde quiera que estén que Dios Padre los bendiga y los proteja siempre y nos vemos en otro video más sale bye